Baquiano Trasmedia presenta Bienvenidos a un nuevo episodio de El Folclor del Sur del Huila. En este programa exploraremos las raíces culturales y el fascinante folclor de esta región. Soy Gerson Arias. Y yo soy Cristian Bravo y estamos emocionados de sumergirnos en la riqueza cultural del sur del Huila. Antes de comenzar, hablemos de las experiencias personales. El folclor huilense es una puerta de entrada a un mundo maravilloso que narra las vivencias de nuestros campesinos con sus danzas, cantos y rajaleñas y poesías. Nuestra vida gira en torno a ello, a vivir y gozar a mitad de año de un festival que narra nuestras vivencias. Claro, en mi caso he tenido la oportunidad de presenciar las danzas y la música folclórica en varias ocasiones. Siempre me ha cautivado la pasión y el significado detrás de estas manifestaciones artísticas. Ahora, pasemos a nuestra primera sección, donde entrevistamos a expertos y artistas locales para hablar sobre las manifestaciones artísticas tradicionales del sur del Huila. Para mí, el folclor es toda expresión cultural que en algún momento de nuestras vidas realizamos recordando quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. El folclor es una expresión de un pueblo, una expresión de un territorio muy marcado en donde podemos encontrar diferentes aspectos. En estos aspectos encontramos la música, la danza, la gastronomía, los mitos, las leyendas de la zona. O sea, el folclor es eso, es la expresión que tiene un territorio para marcar su cultura, es algo muy cultural. Entonces, el folclor en sí nos enseña lo que nos muestra y por medio de esto lo identificamos como tanto. Siguiendo con nuestro programa, profundizaremos en el panorama folclórico actual del sur del Huila. Para ello, hemos invitado a Eliezer Morales, maestro de música y referente folclórico del sur del Huila. Eliezer Morales, a través de los micrófonos de Baguiano Transmedia. Bueno, el folclor es un conjunto de sucesos, reconocimientos, inclusive tradiciones que abarcan un territorio, una región. En el caso de el sur del Huila, podríamos hablar de los procesos que se hacen en la danza, en la música, en la gastronomía, en las tradiciones que se han reflejado a raíz del tiempo y a la vez los procesos formativos que se van dando para que genera ese semillero y se produzca una mejor acción en pro de mantener el folclor. Una cosa es mantener el folclor, otra cosa es dispersarlo y la gente realmente a veces por mantener una esencia, se genera esa controversia, porque lo vuelve más un comercio. Y a veces los procesos formativos también hay que involucrarse, como es normal, es un parlamento que es tradición. Y si ese no se aumenta a partir de la formación, a partir del gran un semillero, en el Instituto de Silo de Coroy, la sociedad se ha logrado que, por ejemplo, el San Pedro sea un aspecto más de festividad, de rumba, pero no nos están viendo, que es una tradición que siempre ha tenido el sur de Huila, que han tenido otros departamentos, incluso que ya se han apropiado y lo hacen de manera mucho más ancestral, porque estamos mirando desvienes, se está perdiendo lo que se hace por buscar algunas otras innovaciones, pero la esencia, la célula de la tradición, la célula del folclor, a veces se pierde en pro de solamente edad no hay, porque no se puede, no se puede, esas partes sí hay que empezar a mejorar. En el sur de Huila, pues, que nos identifica como tal, pues, no hablemos tanto del sur del Huila, pues, aquí en el sur del Huila, pues, tenemos, también, lógicamente, contamos con el baile del sanjuanero huilense, tenemos las archiras, el dulce de guayaba, algunas expresiones como los mitos y leyendas de la zona, entonces, pero en sí, lo que más nos marca en el sur del Huila, la parte folclórica, sería, pues, su producción de café, que ya hace parte del folclor del Huila, la producción de café también hace parte del folclore, hace parte de la cultura del sur del Huila. Lógicamente, pues, una de las manifestaciones culturales más destacadas, pues, y es relevante, no solo en el sur del Huila, sino en toda la región, es el sanjuanero huilense, precisamente aquí en el sector, en la zona de Pitalito, nosotros somos, por ser el sur del Huila, somos muy andinos también, entonces, nos gusta mucho el folclor andino, la música andina, para ello, pues, tenemos la representación del maestro Faiver Olave con su agrupación Libertad, y unas agrupaciones muy destacadas de los municipios de Isnos, de San Agustín, y las agrupaciones representativas del folclor en cuanto al género dancístico, también son muy enmarcadas, digamos que somos dueños de la chiva de Cecilia, ya que, pues, en el sur del Huila, donde es más representativa la chiva de Cecilia, y, pues, que se ha marcado no solo en Huila, sino en todo el país, y es conocida a nivel mundial de esta manera. Eliezer Morales, a través de los micrófonos de Bachiano Transmedia. Bueno, hay una gran variedad de instrumentos, ya que nosotros somos consecuencias de una función de infraestructuras, ¿sí? Somos reglamentos colombianos, porque de hecho, es un instrumento de cuerdas para guitarra, índole, banduras, algo que nace en el programa de Reino Latina, y hace parte de la industria de Huila, pero también en la parte de Orquidinías, ¿sí? La música, eh, que nos sirve a la indigna, también, porque tenemos esas raíces que no podemos dejar. Hablamos de la música en percusión, ¿sí? Para hacer cosas, lo que es el tambor, lo que es, a veces, el discente, que nosotros la encirvies, la contenita, que le dicen, lo que he visto, ¿sí? Esto son cosas pequeñas, instrumentos percutivos, que permiten que enriquezcan un poco la música tradicional, en torno a las golas, en torno a eso que hacían antes, para mostrar el acontecimiento dentro de la música. Te digo, el samonero huilense es una de las más representativas del Huila, pero en el sur de Huila, o en el Huila en general, no solo tenemos el samonero huilense, también contamos con guabinas, con bambucos, con pasillos, que son representativas del sur del Huila, y, pues, que se enmarcan. Y, pues, hablando de aquí de, de, de Pitalito, pues, tenemos una de las danzas representativas, que es la orquidera, la orquidera, la orquidaria, perdón, eh, digamos que diseñada, o, o esta coreografía fue elaborada por el maestro Ademar Salinas, eh, quien es una insignia en el folclore dancístico en nuestra región. La guitarra, el tiple, eh, el, la tambora, el chucho, la esterilla, eh, son los representativos instrumentos del sur del Huila, y que, pues, eh, nos regalan esa hermosa música andino-colombiana, que nosotros tanto nos gusta. Giselle nos habla en Baquiano Transmedia. Bueno, si hablamos de la región del sur del Huila, aquí tenemos unas expresiones culturales bastante marcadas a nivel departamental, como ya sabemos, el San Pedro, y, pues, eso hace que se genere turismo en la región. Para poder garantizar la preservación y promoción del folclore en esta región del Huila, se hace necesario que hayan los espacios propicios para la formación en cultura, cancística, teatral, musical, que no sea solo palabra. Ha sido fascinante escuchar a nuestros invitados y sumergirnos en la cultura y tradiciones del sur del Huila. ¿Tienes alguna reflexión? Definitivamente me ha dejado con una profunda admiración por la diversidad y la riqueza cultural de nuestra región. Es fundamental preservar y promover esas tradiciones para las futuras generaciones. Ahora, exploraremos la importancia del folclore como vehículo para transmitir mitos y leyendas. El folclore es aquel hilo que nos une con nuestros antepasados y con nuestras raíces. Por ende, es importante que este tipo de actividades y eventos se tomen con toda la seriedad que puede haber en la cultura, darles el lugar que se merece al folclore para que las futuras generaciones recuerden quiénes son y dónde vienen. Emerson de Grado habla en Bacchiano Transmedia. Dices que cuál es la importancia de preservar y transmitir los mitos y leyendas en el folclore huilense. Lógicamente no podemos dejar pasar que esta tradición oral empiece a desgastarse o a irse acabando poco a poco. Hay que mantenerla, hay que permitir que nuestros abuelos aún sigan contando a nuestros nietos lo que les sucedía en el campo, lo que queremos mostrarles, queremos que no olviden. Entonces, lógicamente, los mitos y las leyendas de nuestro municipio y el sur de Huila son importantes para que los chicos sigan soñando y sigan teniendo ese concepto tradicionalista que poco a poco se va perdiendo, lógicamente, por la modernidad. Eliezer Morales, a través de los micrófonos de Bacchiano Transmedia. No, pues, realmente es invitarlos a que se convenzan de que hacer cultura, hacer folclore, mantener una prevención no es complicada. Ustedes analizan las letras, solamente hablando de la música, que es parte de mi perfil. Son letras de amor, son letras positivas, son letras que generan un impacto histórico, recrean o comentan algo que ha sucedido a raíz de la historia. También, como uno puede decir, también hay alegrías, hay, quizás, situaciones de depresión, o sea, la música folclórica, bánica, tanto, 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 que no podemos olvidar que eso hace parte de nuestra vida. Incentivarlos es muy importante y yo los invito a que escuchen, los invito a que se arriesguen a involucrarse en este maravilloso mundo del folclore. Es importante también tener en cuenta que eso es lo que han hecho nuestros ancestros, nuestros antepasados, los abuelos, los abuelos, mucha gente, que vivió de manera natural y todo esto, y todo el folclore se llama tradición. Es para no perder eso, que hay un tiempo que existió como una vida natural, y un partículo con Oscar, que han hecho sus abuelos, y que se arriesgan con ellos de todo lo que pasó en las vidas antepasadas. Estoy de acuerdo, el folclore nos conecta con nuestra identidad y nos permite valorar nuestras historias y raíces. Y con eso, hemos llegado al final de este episodio de El Folclore del Sur del Huila. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través de nuestras tradiciones culturales. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Baquiano Oficial, para conocer más sobre nuestras tradiciones y eventos próximos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Hasta la próxima! El Folclore del Sur del Huila hace parte de una miniserie documental episodica de Baquiano Transmedia llamada Entre Mitos y Leyendas, explorando el folclore sonoro del sur del Huila. Baquiano Transmedia hace parte de un proyecto universitario de la Universidad Sur Colombiana para la materia de producción transmedia en la carrera de Comunicación Social y Periodismo. Este documental estuvo guiado por Gerson Arias y Cristian Bravo. En la edición y la preproducción estuvo André Espinosa. Y en la producción y musicalización y efectos estuvo Juan Manuel Esquivel Gutiérrez. Como invitados especiales estuvieron el maestro de música, Eriéser Morales, el coordinador de extensión cultural, Emerson Delgado, y la monitora de danzas de la Universidad Sur Colombiana, Giselle. Esto ha sido el Folclore del Sur del Huila. ¡Hasta la próxima!